Cuatro estrategias de negociación para lograr ese ganar-ganar que estamos buscando. Yo te digo, soy escéptico muchas veces cuando un negociador obtiene el ganar-ganar sacrificando lo que le pertenece. En eso no estoy de acuerdo. Ganar-ganar no significa que nosotros vamos a donar lo que es nuestro. Pero el ganar-ganar es muy útil, es muy útil. Debemos trabajar, debemos generar la sinergia para que ambos salgamos de la negociación sumamente contentos. Y una de las primeras cosas es, hay que hacer preguntas correctas, hay que investigar. Nadie llega a la pregunta correcta sin una buena preparación. Te invito, y lo has visto en otros videos nuestros, a prepararte. Baja esta hoja, las 10 preguntas más importantes para una preparación. Estas 10 preguntas están basadas en el método de Harvard. ¿Cuáles son los dos puntos? Entonces, si vos obtenés, ¿no es cierto? Y vos definís cuáles son tus intereses, cuáles son tus prioridades, cuáles son las partes de él. ¿Qué es lo que vos pensás del otro? ¿Qué pensás que son sus objetivos, sus intereses? Es como, ¿cuál es tu BATNA? Si no sabes del BATNA, mira acá, hay más videos. Tenemos más de 500 videos acá en el Instituto de Negociación. Lo puedes ver acá en el Instituto de Negociación en YouTube. Tienes más de 500 videos, o sea, mira los videos del método de Harvard. Están todos a través de listas. Bueno, te comento porque tenemos que identificar eso. Esa es la estrategia número uno para ganar, ganar. Ganar, ganar no se logra si no hacemos buenas preguntas. Vos te das cuenta cuando una persona es inteligente por el nivel de preguntas que hace. Y te das cuenta cuando una persona no sabe lo que habla, le falta mucho. Vos le tenés que estar explicando todo por el nivel de preguntas. ¿O no? ¿No es cierto? Eso es el punto número uno. Cuando vas a negociar, te preparas. Si necesitas más ayuda, anda en YouTube. En YouTube tenés todos los videos. Son todos gratis. Bien, punto número dos. Ah, otra cosa. Si te interesa, entra al Masterclass nuestro. Todos los martes tenemos un Masterclass. Pero bueno, el punto número dos es ser honesto. La honestidad vale todo. Hay momentos, cuidado con esto. Hay momentos que las contrapartes nos ponen en una situación incómoda. Que nosotros, si somos honestos, nos estamos dando a conocer nuestras cartas. ¿O no? Totalmente. Si estamos honestos, estamos dando a conocer ese objetivo, ese algo muy privado que nosotros necesitamos. Y que sabemos que nos puede pegar en contra. ¿Cómo hacer en ese momento? ¿Qué harías vos en esa situación? Yo te invito a que vengan los Masterclass, porque eso lo discutimos en los Masterclass. Todos los Masterclass, todos los martes. ¿Cuál es la importancia de esto? Uno puede ser honesto. ¿Por qué? Pero yo te puedo decir, mira, Pedro. Mira, Juan Pablo. En este momento, a la condición que estamos, como se están planteando los objetivos, yo también no estoy cómodo de demostrar o de hablar de ese tipo de cosas. Yo te pediría que si nosotros podemos redirigir nuestra conversación en esto, y va a llegar el momento en que vamos a ver eso. Porque hay otras preguntas que yo te podría hacer, que yo creo que a lo mejor vos no estás preparado todavía, porque recién nos estamos conociendo. Yo estoy siendo honesto, y es una excelente forma de salir del apuro. Porque hay gente que habla, ah, bueno, porque ahora me pregunto y que le voy a mentir. Le voy a mentir por eso. Bueno, te invito, vení a los Masterclass de negociación nuestros todos los martes. Estamos en un grupo de VIP de, ¿cómo se dice esto? De WhatsApp. Entonces, entras a ese grupo y te vamos a mandar el link. ¿Por qué? Porque es a través de Zoom. Lo hacemos a través de Zoom de acá de Estados Unidos. Estamos ahora del este. Miami, Washington, D.C., Nueva York. Vas a tener acceso a un grupo privado. Esas son empresas con las que trabajamos continuamente. Bueno, entonces, te invito, te invito, no solo que estés, ¿no es cierto?, en el, en el, pero que, que, que lo veas, porque es la clave, la clave del éxito nuestra está en ser honestos. Es, es, no nos halle falta mentir. Mucha gente dice, no, no, pero ¿qué me apuraron? Porque uno no se preparó. Y es simple. Lo que te digan, lo que te digan, le dicen, mira, en este momento, en estas instancias, en este punto del proceso, en esto, no estoy cómodo de compartir ese tipo de información. Esa es una estrategia. Te doy, la tercera, la tercera estrategia que quiero darte es, ofrece alternativas, trabajar, no, perdón, perdón, ofrece opciones, perdón, perdón, opciones. La alternativa a opciones son dos cosas distintas. Mira los videos nuestros acá en YouTube y te vas a dar cuenta por qué ofrece opciones, trabaja. La opción es, ¿no es cierto?, como el aceite del motor que hace que los cilindros se muevan, que el motor, el aceite hace que todo, que se mueva mucho más rápido. Bueno, esas son las opciones. Entonces, lubrica la negociación. Entonces, trabaja, ofrece opciones, investiga las opciones, investiga qué opciones te conviene dar, investiga qué opciones no les conviene y ofrecela. Me decís, ¿cómo, Pablo? Pero, Pablo, ¿por qué le voy a ofrecer a él una opción que no le interesa? ¿Por qué le voy a ofrecer? Si estoy tratando de que gane, ganar, ganar, ¿por qué le voy a hacer una opción que no? Porque muchas veces la gente se guarda lo que le interesa y ofrece lo que no le interesa. Si yo, a mí me interesa tal cosa, en cuanto vos lo nombras, me pongo nervioso o nerviosa. Entonces, y me muevo para otro lado. Entonces, vos, si le nombras algo que no le interesa y que vos sabes que no le interesa, vas a entender el por qué no le interesa. Le decís, che, veo que esto no te interesa, ¿por qué no? Y te lo van a decir. Pero no te van a decir tan fácil por qué les interesa esa opción. Porque si yo te digo, ¿por qué me interesa a mí esa opción? Yo soy vulnerable. Y la vulnerabilidad nos trae debilidad en la mesa y es un sentimiento. Entonces, tenemos que usarla, la debilidad, tenemos que usarla a nuestro favor. Entonces, acuérdate, ofrece buenas opciones. Trabajá en las opciones. Las opciones son uno de los siete elementos del método de Harvard. Entonces, mira acá el video de los métodos de Harvard. Pone método de Harvard, siete elementos del método de Harvard y los va a tener. Hay una serie de distintos videos del método de Harvard. Porque te ayudan mucho, es el método más utilizado mundialmente. Entonces, eso. Y la cuarta es, cuenta con un tercero. Trabajá con otra gente. Que no todo dependa en vos. Mira, hay estrategias, Prae, cuando vas a negociar y vos querés ganar, ganar. Ahora, si vos tenés todo el poder de decisión, a veces te van a apurar de tal forma que, por un lado dijiste que tenés el poder y por otro lado querés pensarlo más. O por otro lado no estás seguro, por otro lado hay algo. Entonces, siempre trabajá con un tercero. Que vos no tenés toda la decisión. Así la tengas. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Así la tengas a todo el poder, manténelo, manténelo guardado. Decir, mira, tengo que consultarlo. ¿Con quién? Con la gente en la empresa. Con mis socios. Con mis asociados. Con la gente que está involucrada en este proyecto. ¿Por qué voy a decidir? Yo no voy a estar en la implementación todo el tiempo. Entonces, yo pongo mis razones por las cuales, y me muevo. Tenés que contar siempre. A veces, cuando vos te das cuenta, escucha esto, escucha esto, cuando alguien entra a una negociación y te dice que tiene todo el poder, que va a decidir, que tiene eso, te puedo asegurar que si no tiene el poder, que no va a decidir y que se la está cantando. El que sí tiene el poder, trata de, el que tiene el poder de decisión, trata de ocultarlo, trata de que, bueno, que lo va a consultar, porque es la mejor forma de obtener un ganar-ganar. Porque yo necesito realmente procesar lo que me estás diciendo y vos también vas a procesar. Y los dos vamos a trabajar en eso. Si el ganar-ganar requiere una implementación, ¿por qué tenemos que decidir ahí, tan al golpe? Pero hay veces que se genera esa sinergia, que la mostramos, que la ponemos y, bueno, y podemos lograr ese acuerdo ahí. Pero siempre, siempre trabaja y para eso te recomiendo bajar esta hoja. Son las 10 preguntas más importantes que vas a tener en toda, en toda preparación para negociar. Y las haces una vez, vas, las discutís con alguien, las haces de nuevo y es la mejor forma. Porque, gente, no nos preparamos. Es uno de los grandes errores de los negociadores latinos que no nos preparamos. Vamos a tomar café, a tomar mate, a charlar con el otro, a salir de la oficina. Y no generamos esa preparación que nos ayuda a generar sinergia, a armar estrategias más sólidas, a armar alianzas, a entender cuáles son otras posibilidades, cómo podemos lograr mejores acuerdos. Aprender a negociar es un camino, no un destino. Hay una gran equivocación cuando pensamos que aprender a negociar es algo que se da, es algún destino. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos de esa forma? Porque normalmente el principal problema es que queremos algo. Estamos buscando algo en eso. Y al buscar ese resultado es lo que nos hace sentir que la negociación es un destino. Déjame te cuente una historia porque te va a ayudar a entender este concepto. Estábamos en una negociación con un cliente que estaban comprando una empresa. Varias cosas no se dieron de la forma que ellos quisieron y la empresa se vendió a otra gente. Entonces, inmediatamente, después de ocho años de negociación, inmediatamente él pensó que todo estaba mal, que ya no iba a poder obtener esa posibilidad. Pero no, tenemos que entender que es todo un proceso y habíamos caminado todo ese proceso. Entonces, había demasiadas evidencias, demasiadas cosas claras en las cuales había un compromiso entre ambas partes que no fue respetado por la contraparte. Entonces, tenemos que ver que siempre, siempre se va aprendiendo. Hay gente que no va a hacer cosas tal cual como éticamente. Pero en lo general hay esa concepción de que siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un perdedor. Para nada. El tema de la manipulación. Y el tercer punto es que los poderosos no negocian. Mucha gente piensa eso equivocadamente porque todo el mundo negocia, todo el mundo necesita generar esa sinergia, necesita trabajar en forma adecuada con otros grupos para lograr mejores acuerdos. Entonces, déjame que te muestre, te voy a mostrar porque te va a ayudar a darte cuenta cuáles son las mejores formas de entender tu estilo de negociación, tu forma, qué es lo que más te hace cómodo. Hay conceptos que nos asustan, como por ejemplo la manipulación que hace que la gente sea reacia a la negociación. Pero vamos a verlo uno por uno. Primero, se puede buscar el ganar-ganar. Muchas veces nos equivocamos pensando que el ganar-ganar es obligación de la contraparte. Y no, el ganar-ganar es obligación mía. Si yo quiero lograr un ganar-ganar, yo tengo que trabajar para eso. ¿Qué quiero que tengo que hacer? Tengo que tener una muy buena preparación, tengo que tener muy buenas opciones, tengo que tener alternativas. Las alternativas, como el método de Harvard habla, ¿no es cierto?, de tener cuál es el partner, cuáles son las alternativas si no logro el acuerdo. Pero eso es trabajo para todos, para todos. En toda negociación, si uno quiere el ganar-ganar, requiere el trabajo, requiere la perseverancia de entender los distintos puntos, las opciones que se pueden dar, si esas opciones son válidas para el contraparte, son válidas para nosotros, cómo podemos ayudarnos mutuamente. Esos son primeros puntos. El ganar-perder no es necesario. A no ser que no te prepares, a no ser que no actúes de la forma de que debemos actuar para lograr este tipo de acuerdos. Lleva trabajo, ¿no? Te aconsejo que te bajes la hoja de preparación. Tenemos una hoja con las 10 preguntas más importantes para toda preparación. El segundo punto es la manipulación. Muchas veces nos da miedo el tema de negociar porque pensamos que la gente que está en negociación, en persuasión, está manipulando. Es totalmente falso. Que se da la manipulación totalmente. Pero se va a dar muchísima más manipulación al momento en que vos no estés preparado, en que no entiendas cómo negociar, en que no sepas qué proceso estás siguiendo. ¿Te acuerdas que te decía al principio, el camino es un camino, no es un camino, no un destino? Entonces, mucha gente no se da cuenta que es un proceso. Tenemos que seguir el proceso. Tenemos que amar ese proceso de decir, bueno, estoy haciendo acá, avancé en esto, aprendí tal cosa, sé que a mi contraparte le gusta esto, sé que a mi contraparte no le gusta esto. Entonces, esos distintos puntos me van a ayudar a ser un mejor negociador y a lograr mejores acuerdos. ¿Qué es lo que buscamos? La manipulación es cómo identificamos. Nos están presionando demasiado. La identificamos, nos están mintiendo. Nos engañaron con esto, nos engañaron con lo otro. Entonces, las mejores herramientas que tenemos como negociadores son, primero, la claridad. Nosotros tenemos que primero ser claros si queremos que el otro sea claro. Escucha bien a la gente que, cuando nosotros escuchamos y participamos activamente en escuchar y en entender para ser entendidos, son las mejores herramientas para que la contraparte se sienta más cómoda con nosotros. Por ahí, si nosotros no estamos mirando, no estamos mirando los ojos, no estamos, estamos utilizando corporalmente posiciones que hace desconfianza, que le da desconfianza a la contraparte, me va a llevar ese problema a que ellos vean ese inconveniente de decir, pero ¿puedo confiar en esta persona o no? Entonces, lo más fácil es que culpemos al otro por manipulación. Lo más difícil es que nosotros nos preparemos, que nosotros trabajemos, que nosotros hagamos el trabajo y ayudemos a que el otro se dé cuenta de que no hace falta la manipulación y que vamos a ser transparentes y que vamos a ser claros. Te puedo asegurar que mucha gente que ha manipulado y que manipula a Calla, pero cuando te ven preparado, cuando te ven conocedor, cuando te ven honesto, cuando te ven que estás, cuando tienes que tener las opciones, cuando se entienden que te has preparado y que tienes otras alternativas, que si no se logra el acuerdo, eso te da poder. El caso típico, el caso típico es la mentira. Mucha gente, de verdad, se queca de que el otro le miente, pero ¿cuál es el principal problema? Es que no se preparan. Entonces el otro cree que no sabe, pero cuando uno sabe, cuando uno demuestra preparación, es cuando mejor le da. Por eso, bajé a la hojita esas 10 preguntas. Vamos al tercero, que es muy bueno el tercero. Los poderosos no negocian. Hay mucha gente que cree eso, que los poderosos no negocian. Como yo decía, mucha gente cree que ganar, perder, la manipulación, pero ¿es verdad eso? ¿Es verdad que los poderosos, las personas que tienen mucho poder en determinada industria, en determinadas cosas, no negocian? Totalmente falso. Tienen otro comportamiento en la negociación, pero ahí sí se tienen que preparar menos porque tienen más elaboración que vos, tienen más apalancamiento, ¿no? Pero no quiere decir que no sean personas o candidatos a ir a la mesa de negociación. Estén vos en trabajar para que ellos vayan a la mesa de negociación. Va a estar en vos, va a estar en el trabajo que vos haces en distintos puntos, como por ejemplo, ¿qué opciones estás presentando? ¿Dónde las estás presentando? ¿Cómo has conectado con ellos antes y después? ¿Cuál se dio la historia con ellos? Entonces, todos esos puntos van a ayudar. Hay un caso, estábamos negociando con una gente de Francia, y te puedo asegurar que el francés, cuando estuvimos en la negociación acá, él tomó absolutamente todo, todo, todo. Tenía poder, tenía más hándicap, tenía el producto de él, la parte que él aportaba, entonces tomó absolutamente todo. Después, la empresa, después de los 6, 7 años, la empresa creció mucho, anduvo mucho, pero obviamente la parte de acá, de Estados Unidos, creció más y tuvo un montón de beneficios. Si bien él estaba muy protegido, al momento que hubo una venta, la gente acá en Estados Unidos no tenía, se acordaban siempre de esa negociación donde esta otra persona, como los, lo necesitaban tanto, y lo necesitábamos tanto, hace 7 años más o menos, 7, que tomó todo, todo. Entonces, en este momento dijo, no, ahora yo voy a tomar todo, porque hicimos este contrato, hicimos esto, los mejores clientes estaban acá en Estados Unidos. Entonces, el tema del poder va a cambiar, siempre cambia. Entonces, siempre tenemos que ser, vos podés ser poderoso hoy, pero sé justo, trata de que ambas entiendan. Si quieres llevarte todo, explica por qué, explica cuál es la necesidad. Siempre, eso te va a ayudar a largo plazo. Mucha gente no se da cuenta de que, por lo general, negociamos con una persona, pero negociamos otras 7 veces durante la vida. Con la gente que estás negociando, vas a ver que te vas a verlo una y otra vez. Por eso, te recomiendo, siempre tener cuidado de esa parte, de ser justo. Y déjame que te dé un caso extra, algo extra de estos tres puntos, ¿no? De estos tres puntos, voy a dar uno extra. Uno extra es que hay un error que la gente cree que el buen negociador nace. No, no, él nació buen negociador. Porque la familia, porque esto, porque lo otro. Para nada, para nada. Se hace, el buen negociador se hace, no te olvides. Se hace, ¿cómo? Confiando, entendiendo en uno, entendiéndose en uno mismo. La mejor forma es la preparación. Baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo en la preparación. Practica la preparación. Saber que existe el ganar-ganar, pero el ganar-ganar es un compromiso nuestro. Nosotros tenemos que trabajar para eso. Existe la manipulación, pero sabemos que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se dé en nuestras negociaciones. Y los poderosos sí negocian. Todo el mundo tiene que negociar. ¿Por qué? Porque la negociación justamente está en obtener esa sinergia que estamos buscando. Por eso, estos tres puntos son fantásticos. Y te doy el cuarto. No te olvides, siempre estudia. Es estudia negociación. Acá hay más de 800 videos. Baja los videos. Y te recomiendo que bajes, que veamos el próximo video que se llama Empática Historia Persuasiva. ¿Por qué? Porque el método de Harvard es fantástico, pero hay siete elementos que nos ayudan muchísimo en esto. ¿Cuáles son? ¿Cómo descubrir la necesidad de la contraparte? ¿Cómo descubrir el problema? Muchas veces no nos damos cuenta y creemos que solucionar el problema del otro es suficiente. Pero hay veces estoy en una negociación donde no puedo avanzar. ¿Y por qué? Yo le digo, ¿y qué pasa? ¿Qué problema estamos atacando? Tal problema. Eso es lo que ellos quieren. Pero a lo mejor ese problema no es un problema que hoy lo quieran resolver. Entonces, tenemos que descubrir dentro del problema cuál es el dolor. Teníamos en un caso una empresa que estaba buscando, el CFO, estaba buscando distintos proveedores y la cuenta era unos 600, 600, 700 mil dólares anuales. Y el proveedor este no se daba cuenta de lo que esta persona buscaba, no tenía problema donde estaba comprando, pero lo que más le interesaba es tener la lealtad, lo que más le interesaba es tener la posibilidad de que él llamara y le den una solución rápida. No le interesaba tanto los descuentos, todo, pero sí le interesaba la atención VIP, ¿no? Claramente era eso. Y no lo graban, ¿no? No lo graban y tuvimos varias reuniones. Y yo no podía creer cómo no se daban cuenta que lo que estaba diciendo de él no me interesa el precio. Lo que me interesa es que si mi gente llama, que si ponemos esto, que si hacemos esto, nosotros estemos primeros en la lista, se nos entregue el mismo día. O sea, cosas así, ¿no? Pero tiene las razones de ser. El trabajo de esta gente era totalmente distinta a la gente normal y los clientes de ellos iban a pagar esa diferencia. Por eso, por ahí, ¿viste el concepto ese de que todo es precio? No todo es precio. La gente que dice todo es precio es porque no está preparada, no se prepara o se está comiendo un buzón. Porque la gente tiene muchos otros intereses. Por eso, te invito a que veas esto, que veas la empática y que esto eres persuasiva. Que veas cómo descubrir eso. ¿No es cierto? Harvard habla de los intereses versus posiciones, ¿no? Pero ¿cómo descubrimos esos intereses? La mejor forma es identificar la necesidad, identificar el problema y en base a eso empezar a trabajar. Hay veces que hay que dividir. ¿De qué me sirve el 100% de cero cuando puedo obtener el 50% de 10? Hay veces que no solo aprendí, yo tengo que mejorar mi producto. Porque me dio una clase y me comparó mi producto con otros competidores. Se dio y me dio y me explicó. Si yo estoy dividiendo por dividir porque soy vago, porque no tengo ganas de pensar, no quiero generar sinergia, no estoy poniendo esfuerzo. Entonces eso sí está mal. No poner esfuerzo, no poner el mindset. En mi libro yo explico el hecho de estar, de utilizar el mindset nuestro, el poder crecer. ¿Cómo crezco yo? ¿Puedo crecer? Yo divido, pero crecemos. Dividamos la diferencia, pero estamos creciendo juntos. Si voy creciendo, adelante. Tengo sinergia, tengo esto. Y es otra cosa. ¿No te pasa que con la gente que uno logra esos acuerdos, es con la gente que cuando tenemos una oportunidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos llamamos a ellos. Yo tengo varios socios. Nosotros invierto en la parte de real estate. Y tenía una propiedad que me habían ofrecido, 260 mil dólares por la propiedad. Y lo terminé llamando a él y le di la propiedad, el 49% de la propiedad esa, se la di por 180 mil. Oye, si no, le sacaste ventaja, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. No, no le saqué ventaja. Fue un ganar-ganar. Le hice un tremendo acuerdo a él. ¿No? Pero el 100% con L, para hacer un número fácil, 250, el 40% dice, no, lo estafaste. Para nada. Un tipo de ese, de esa magnitud, no se va a dejar estafar. Pero ¿qué es lo que hice? Agarré y le di tanto valor en la mesa. Quiere o no. Dice, mirá, le digo, arreglamos esto, esto, otro, pero esta propiedad, el lugar, esto, esto, el otro, esta propiedad puede estar valiendo medio millón de dólares. ¿Qué yo te propongo? Yo pongo esto, vos me pagas con tiempo tal cosa, y empezamos a hacer, en vez de invertir, empezamos a invertir hasta el plan de inversión para que esta propiedad. Entonces, él sabe que él está adquiriendo por 180 mil, el 40% de medio millón de dólares. ¿Verdad? Y que, 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 claro, que genera un, un ingreso fuertísimo, súper seguro, en uno de los mejores, este, neighborhood, acá de Pittsburgh. Nadie va a cerrar eso si, si no es una, este, y se hace justamente por el valor agregado. No, no le das ese tipo de negocio al que va a andar discutiendo, al que esto. Lo hablé con él, tomamos un café, nos juntamos otra vez, y me dice, bueno, bárbaro, este, hablamos así, listo, nos dimos la mano, agarré, le di la llave a la casa, pero es esa confianza, ese nivel que uno llega cuando uno es bueno, cuando uno trabaja, cuando está en la honestidad, cuando está eso, eso genera esa sinergia, eso es lo que tenemos que buscar, y se da ese, ese cliente de allí, ese cliente bueno, y se da de nuevo cliente, y se da de nuevo cliente, justamente por la integridad nuestra, por no estar, ¿viste?, negociando. Yo estoy tan en desacuerdo con negociar todo, estoy tan en desacuerdo, me encanta la negociación, obviamente vivo de eso, pero yo no estoy de acuerdo con negociar todo, hay cosas que, vamos hermano, vamos, vamos, vamos a estar negociando, hay gente que es pesada, y yo no quiero ser pesado, cuando yo le expliqué a él, le digo, mira, tenemos que juntarnos para, así te muestro los números, te muestro esto, te muestro las proyecciones, hice hacer proyecciones, hice todo, cuando él vio, le mostré el proyecto, hacia dónde va, 500, 550 mil dólares, puede llegar esto, el otro, con esto, estos son los ingresos, todo, bueno, lo que tendríamos que hacer esto, lo otro, invertir esto, vos te encargas, vos haces esto, y después me pagas tal cosa, ya está, para mí, un ganar ganar para mí, un ganar ganar para él, pero había otro ganar ganar antes, y había otro ganar ganar antes, hubieron dos ganar ganar antes, para que lleguemos a ese, yo creo que eso, siempre tenemos que proteger eso, en nuestra vida, la reputación nuestra, el nombre, con la gente que trabajamos, y con la gente que no trabaja, hay que deshacerse lo antes posible, porque los vagos, siempre quieren ganar, pero no le ponen el esfuerzo, los ganadores, siempre ganan, y se creen que son, estaré siendo vago, estaré siendo vago, ¿entendés? Tenés esa cosa, estaré, no, no, no estaré haciendo lo suficiente, pero los, viste, los perdedores, dicen no, quieren ganar, quieren que les pagues, quieren que esto, quieren que lo otro, pero no les interesa, ellos que ellos quieren, pero los ganadores, realmente, están perseguidos, y, y, y entregan, y hacen, y eso, y ahí está, al ganar ganar, se nos va dando, ¿no? la, esa, esa, es buscar eso, buscar esa gente, es más importante, esa gente, que negociarle a la gente, por cualquier cosa, cuando yo le, cuando yo le copio a Willen Uri, porque esta es una idea de Willen Uri, no es mía, este, escribir su victoria, cuando él saca su libro, en 19, no, en el 2001, 2005, cuando él saca su libro, y, y pone este concept, escribir la victoria, de la contraparte, yo empecé a estudiarlo muchísimo, eso, empecé a aplicarlo, porque, porque no hay nada más hartante, que lograr una negociación, y que se caiga, que se caiga, porque, 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 el señor Ortega, piensa que él podría haber conseguido más, y consiguió menos, entonces, tengo, tengo que quitar, o, entonces, por eso, acá, en el cerrar, de una negociación, que estas tres momentos, son los resultados, es para que me compare, el cerrar, es para mostrar miedos, que me compare, con otras cosas, como yo voy a ser mejor, que si no logramos el acuerdo, lo voy a hacer con alguien, y, mira, esto es lo que estás logrando, estás logrando esto, esto, esto es fantástico, no lo hemos dado antes, lo damos a poca gente, esto, lo otro, busco eso, para que, para que esa última interacción, sea, no cierto, terminar a lo grande, no, terminar a lo grande, el ganar, ganar, viene de acá, Kobe, es la persona, que trae, él trae, el ganar, ganar, ¿por qué? porque podemos apostar, al ganar, ganar, pero no, para ganar, el ganar, ganar, no solo tenemos que ser amables, sino, tenemos que tener valentía, nosotros, en todos los trabajos, nuestros, en todos los programas nuestros, una de las primeras cosas, que trabajamos, el coraje, la persona, que no tiene coraje, nunca va a lograr, el ganar, ganar, el ganar, ganar, se gana, se logra, luchando, y no es tan fácil, como la gente dice, ah, bueno, el otro va a ceder, ganar, ganar, tiene seis situaciones, yo puedo ganar, ganar, yo puedo ganar, perder, yo puedo perder, ganar, yo puedo perder, perder, o puedo únicamente, buscar ganar, o puedo no tener ningún acuerdo, déjame que te explique más, porque esto es interesante, para luchar por el ganar, ganar, requiere mucho, ¿no es cierto?, tenemos que establecer relaciones, ¿no es cierto?, efectivas, con la contraparte, ¿no es cierto?, en las situaciones donde ambos mutuamente se benefician, ¿no es cierto?, en una forma satisfactoria, ¿no es cierto?, para que cada uno quiera lograr el acuerdo, eso es lo que estamos buscando, la gente tiene, tenemos que buscar eso, tenemos que tratar de, en cada negociación que vamos, tenemos que estar pensando sobre eso, entonces, cuando hablamos del ganar, ganar, claro, logramos el acuerdo, ambos se benefician, es algo mutuamente beneficioso, ambas partes, esa parte es como simple, ¿pero qué pasa?, ¿qué pasa cuando hay el ganar-perder?, ¿qué pasa ahí?, se empieza a complicar, por lo general, el ganar-perder, ¿no es cierto?, es que yo gano, tú pierdes, y hay una, hay un momento de, de que estamos utilizando la posición, lo que Harvard habla, todo el mundo, no negocias con posiciones, negocias por tus intereses, entonces, yo te llamo la atención acá, cuando vos te sientas que estamos ganando, perdiendo, que estás haciendo que el otro pierda, ¿no es cierto?, fíjate si realmente estás satisfaciendo tus intereses, o si lo que el otro te dice, de alguna forma vos lo podés ayudar, ¿por qué?, porque si vos no lo ayudas, después corres el peligro, de que se te caiga la negociación, en la parte de implementación, cuando estás implementando, perdés, corres peligro, y, si no estás contento, la próxima negociación va a ser, bueno, este, vas a tener que pagar otro precio, siempre tenemos que tener cuidado, y por lo general es eso, es la, es la personalidad, que se quiere salir con las suyas, ¿no es cierto?, estás logrando eso, y eso no es bueno, y uno, muchas veces, es bueno planteárselo a uno, estoy tratando de salirme con las mías, ahora vamos a perder, ganar, donde tú pierdes y el otro gana, ¿qué es lo que pasa?, muchas veces, vos perdés porque te apresuras, ¿te apresuras a qué?, te apresuras a apaciguar la situación, te apresuras a que, a ser un más complacente, buscas que, buscar la popularidad, buscar la aceptación, y no estás buscando o analizando, lo que realmente te mereces, lo que realmente estás buscando, o lo que quieres, entonces, tenemos que analizar, ese tipo de situaciones, ¿no?, te ayuda mucho cuando uno ve eso, cómo podemos manejar ese, ¿no?, ese, ¿no es cierto?, la popularidad, ¿no es cierto?, la aceptación, no tiene que ser en sacrificio, hay algo muy simple, presta atención, presta atención en esto, ¿no?, en toda negociación, tenés dos, y únicamente dos resultados, uno, ¿no es cierto?, es la relación que vas a tener con la otra parte, y otro, es lo que obtenés vos, lo que obtienes, o sea, los números, los resultados, y eso es dos cosas, para hacerlo bien simple, siempre tenemos que pensar así, bueno, tengo dos posibilidades, entonces, si yo me encaro mucho por los números, a lo mejor pierdo la relación, y si yo me encaro mucho por la relación, a lo mejor pierdo los números, entonces, yo tengo que ver eso, eso es un balance, eso es lo que hace a la negociación tan interesante, ¿no es verdad?, entonces, el perder, ganar, tenemos que tener cuidado, si no, si no estamos complaciendo al otro, y vayamos al perder, perder, porque el perder, perder, es donde, ¿no es cierto?, la gente egocéntrica, hay gente egocéntrica, hay ego por medio, individual, entonces, ¿qué es lo que hacen?, cuando ven que no van a ganar lo que ellos quieren ganar, tratan de que se hunda todo el barco, y eso pasa más de lo normal, hay gente que hace juicios por años y años, hay gente que está, que tiene ego, que tuvieron problemas desde chiquito, tuvieron problemas con la familia, tuvieron problemas de eso, y esos problemas los traen a la empresa, los traen a la vida normal, ¿no es cierto?, y se creen que es eso, entonces, hay que tener cuidado, hay que salirse de ese resultado, ¿no es cierto?, ambos van a perder, y bueno, el perder, perder no te lleva a ningún lado, no te lleva a ningún lado, y hay veces que tenemos que mantenernos en el barco, porque salirnos de eso, esto nos hace perder aún más, o sea, que hay veces que, créanlo o no, hay veces que es bueno perder, hasta ahí, entonces, de nuevo, analizás, bueno, la relación ya la perdí, porque él quiere perderla, está obstinado, y esa es la verdad, desgraciadamente, entonces, ¿cuánto más de resultado?, ¿cómo puedo proteger el resultado de mi empresa y mi familia?, ¿no?, otra, otra de las, de los paradigmas que nos habla Kobe, ¿no es cierto?, es el paradigma de la persona que quiere solo ganar, que está muy motivada por obtener lo que él quiere, pero no está motivada por ninguna otra cosa, no está bajando, yo gano, yo gano, yo gano, él gana, yo pierdo, no, no está motivado por nada, él no lo quiere, hay gente que es irrelevante lo que le pasa al otro, ellos ya quieren ver eso, es como, como un chico de tres años, cuatro añitos, ¿no es cierto?, para él, él es todo, y él va a querer lo que él quiere, no, no es que él está tratando de hacerle que la madre esté mal, o que, no, para nada, y muchas veces pasa, ¿no es cierto?, en la vida real, y después vamos al no acuerdo, el no acuerdo, puede traer beneficios para ambos, eso es, ¿por qué?, porque muchas veces no están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones para que, para que logremos el ganar-ganar, no están dadas las condiciones para que logremos ese acuerdo, entonces, el no acuerdo ayuda para que vos vayas por tu lado, y yo vaya por mi lado, cada uno va por su lado, y cada uno trata de investigar, trata de obtener algo mejor, en eso, en mi libro, estoy continuamente explicando, que siempre es mucho mejor no cerrar un acuerdo, que cerrar un acuerdo que no se vaya a cumplir, porque muchas veces queremos y empujamos eso, pero, ¿qué es lo que estamos empujando?, que esto es lo importante, estás empujando, primero estás empujando las consideraciones que vas a dar, ¿no?, porque quieras o no estás empujando eso, estás dando más consideraciones de las que podrías estar dando, y por otro lado, estás utilizando algo que no querés utilizar, pero para lograr el acuerdo, ¿cierto?, para lograr ese acuerdo, el ganar-ganar, si no podés dar esas consideraciones, vas a estar manipulando, ¿o no?, vas a estar manipulando, porque vas a estar tratando de forzar, y el hecho de que no haya arreglo, y que la otra persona quiera el arreglo, lo que te está forzando es que, vas a tener que acomodar las cosas, para empujar tu propia agenda, y eso pasa, entonces, ahí es donde uno tiene que decir, pará, esto no sirve, ¿y cómo lo hacemos?, ¿qué es lo que pasa?, muchas veces decimos, mira, para que esto se dé, nosotros tenemos que lograr esto, esto, lo otro, y la otra persona, por el hecho de lograrlo, esto, cae en la trampa, ¿no es cierto?, y realmente hay problemas subyacentes, ¿no?, entonces, el ningún acuerdo tiene eso, las consideraciones tuyas, ¿no es cierto?, o el potencial de manipularlo para, ¿no es cierto?, para que él entienda cuál es tu agenda, qué es lo que es, pero puede traer problemas de otro, estamos tan focalizados en ser proactivos, ¿cómo yo quiero actuar?, eso lo dice Kobe, ¿cómo yo quiero actuar?, tengo que empezar primero, bueno, este año va a ser el mejor año de mi vida, tengo que empezar a planearlo, y trabajar hacia eso, ¿qué tengo que hacer para eso?, tengo que poner primero lo primero, otro a los principios de Kobe, primero lo primero, primero es ser feliz, estar con mi familia, trabajar y hacer las cosas que me gusta, ¿no es cierto?, tenemos que pensar en este ganar-ganar, después, la sinergia, nos habla de Kobe, estamos buscando sinergia, estás trabajando para tener mayor sinergia, para trabajar con otro, afilar la sierra, afilar la sierra es, es algo, es uno de los principales errores que siempre cometemos, que queremos hacer muchísimo, que queremos hacer, y no nos tomamos las vacaciones, no nos tomamos el recreo, durante el día no nos tomamos tiempo para caminar, para hacer ejercicio, hay gente que yo escucho, no, no tengo tiempo para ir al gimnasio, ¿cómo?, que no tienes tiempo para ir al gimnasio, entonces, ¿qué clase de vida tienes?, tenés que tener tiempo para ir al gimnasio, tenés que tener tiempo para estar con tus hijos, tenés que tener tiempo, mira, yo estoy por ir a cenar ahora, digo, bueno, para, voy a hacer 10 minutos, voy a hacer un video, tenés que buscarte el tiempo, es poner prioridad, la gente vive más feliz, tenés que buscar lo que te llama, y este año hay que hacer eso, todo líder es un buen negociador, no hay ningún buen líder que no sea un buen negociador, que no sea una persona que realmente sabe cómo interpretar lo que pasa, en mi libro, el último capítulo lo dedico todo al liderazgo, porque el líder sabe cómo, el líder sabe cómo enfrentarse, sabe cómo cosas, y hay veces que hay que enfrentarse, gente, hay veces que hay que decir las cosas de la verdad, porque el que no dice la verdad, el que, el que le cae bien a todo el mundo, no le cae bien a nadie, siempre te voy a decir la verdad, todo el mundo quiere ser honesto, pero nadie quiere que le sean honestos con él, ¿o no?, nos pasa a todos, nos pasa a todos, lo importante es que, seamos proactivos para este año, este año va a empezar con toda, y hay que empezar a trabajar, ¿no es cierto?, y lo mejor es ser proactivo. Ganar, ganar es algo fantástico, es algo que todos tenemos que buscar, todos tenemos que empujar un acuerdo, donde ambas partes ganemos, ¿no?, hasta ahí estamos todos de acuerdo, el tema está, y te llamo, ¿no es cierto?, a pensar es, ¿se da siempre? ¿cómo te ha resultado? cuando estás buscando eso, ¿se da?, la contraparte está siempre, o únicamente, dice que busca el ganar, ganar, y vos después te das cuenta, en que te topas con inconvenientes, te topas con problemas, en cuanto a eso, yo hace años, y años a años, vengo trabajando 26 años, en negociación, soy un total creyente, del ganar, ganar, estoy enamorado, de que los acuerdos, se logren, y que generemos sinergia, pero uno de los problemas es, durante el proceso, hay mucha gente que no respeta, estas cosas, hay mucha gente que no, que no ve, y que al ganar, ganar, lo utiliza como, como una herramienta de marketing, en vez que una herramienta, de que tenemos que, trabajar, tenemos que generar sinergia, tenemos que buscar, cómo podemos maximizar ambos, y nuestros estudios, nos muestran que, muchos de los clientes, que vienen a trabajar con nosotros, y que estaban buscando ese ganar, ganar, y cuando nosotros les mostramos, cuál es el real, ganar, ganar, empiezan a ganar un 20, un 30, un 40, un 50% más, de lo que ganaban antes, entonces vos decís, y los clientes están más contentos, y el compromiso está mal, y hay más seriedad, entonces vos decís, pero y por qué, cómo puede ser esto, y cómo puede ser, que muchas veces, paramos, no nos damos cuenta, en la necesidad que hay, y en las cosas, que tenemos que hacer, uno de los grandes problemas, con el ganar, ganar, es que, yo estoy tan focalizado, en que, vamos a ganar los dos, que yo no descubro, la necesidad del otro, estoy descubriendo, la necesidad del acuerdo, gran error, gran error, yo no descubro, cuál es el problema, del otro, y cuál es mi problema, y no lo comunico, si no estoy descubriendo, cuál es el problema, para ganar, ganar, entonces ahí es donde, el acuerdo tiene que hacerse, si es conveniente, para vos, y para mí, si no, no hay que hacerlo, o no, estamos de acuerdo con eso, creo que sí, creo que todos estamos de acuerdo, pero no lo hacemos, por ahí, en vez de prepararnos, que es una de las cosas, más importantes, en una negociación, y vos podés bajar esta hoja, son 10 preguntas, están acá, están gratis, son gratis, las podés llevar, se las damos a los mismos, a nuestros clientes, en mi libro, son más, más preguntas, hay varias hojas, pero por lo menos, estos 10 te van a ayudar, a obtener una muy buena negociación, ahí te das cuenta, como la necesidad, y el problema, hay que activarlos, pero tenemos que, tenemos que trabajar a ambos, y de ahí vemos, si hay el ganar, ganar, pero, cuando uno sabe, la necesidad, el problema, uno obtiene sinergias, uno obtiene trueques, uno obtiene otras cosas, que no están, que no lo hemos dicho, que no estaban en el acuerdo, y que tienen mucho valor, que hagamos negocios juntos, ahí está, en el secreto, de la importancia, de estudiar negociación, estudiar influencia, estudiar persuasión, para que el otro pueda hablar, para que ambos, nos sintamos cómodos, de discutir estos temas, y no solo ir a, el trato, el ganar, ganar, yo quería esto, quería lo otro, no, hay que lograr mejores tratos, hay que lograr mejores propuestas, hay que aprender a pedir, son todos desafíos, que por ahí, eso no lo, no lo lleva, ese problema, de marketing, del ganar, ganar, no me deja, y nos cuesta, yo si soy un convencido, del ganar, ganar, pero yo te voy a decir, yo quiero que vos ganes, yo quiero que ganes, pero, vamos a trabajar, déjame entender lo tuyo, porque a lo mejor, yo no soy un buen match, a lo mejor, y eso le cuesta a la gente, pero es la verdad, a lo mejor, vos que trabajes con mi empresa, no es algo bueno, o que yo trabaje con tu empresa, no es algo bueno, tenemos que, que identificar, tenemos que ver, tenemos que discutirlo a esto, tenemos que tener una buena propuesta, de que nosotros podemos hacer para vos, y como te vas a ver vos, si nosotros trabajas con nosotros, y ahí yo te voy a pedir lo que, lo que corresponde, lo que nosotros pensamos, es lo necesario para nosotros, y vos me vas a pedir lo tuyo, entonces, son distintas, etapas, distintos principios, como el principio de la propuesta, como el principio del, pedir, como el principio de identificar, cuál es el problema, son cosas que, las saltamos, y creemos que, todo va a ser lindo, en el paraíso, ¿no es cierto? todos queremos el paraíso, todos queremos ir al paraíso, pero nadie quiere pegarse un tiro, para ir al paraíso, o no, nadie quiere morir, para ir al paraíso, entonces, como, es lo mismo que pasa acá, todos queremos el ganar, ganar, pero nadie quiere sacrificar nada, y acá está, muchos de los acuerdos, que nosotros vemos, en la práctica, no te orientan, en la práctica, son por falta, de perseverancia, por falta de preparación, por falta de esfuerzo, en lograr, en entender al otro, ahí está, el gran problema, del ganar, ganar, el ganar, el ganar, el fantástico, el problema está, ¿qué pasa en la práctica? hace más de 30 años, que está, es el autor, del sí de acuerdo, del sí de acuerdo, el del autor ese, que bueno, o el de inglés, el getting to yes, que es fantástico el libro, por lo menos, te explica los siete elementos, del método de Harvard, elementos fantásticos, y yo te aconsejo, mira esos videos, porque vas a entender, la radiografía, de la negociación, pero no nos podemos, quedar ahí, hoy en día, avanzó muchas cosas, entonces, tenemos que aprender, otras, tácticas y estrategias, para obtener, lo que realmente, nos merecemos, el pedir, es algo que no lo menciona, bien en el libro, que no lo dice, y es un principio, fundamental, en nuestros, en nuestros clientes, es algo que le enseñamos, que lo discutimos, en preguntar, la pregunta correcta, en pedir, la información, en tomar acción, en cuáles van a ser, los puntos, en los que vamos a tomar acción, en mostrar los resultados, porque todo, es relativo en la vida, y nos hemos dado cuenta, que todo es relativo, yo, yo comparo, vos comparas, todos comparamos, con quien nos comparamos, como nos comparamos, ayuda a tu contraparte, a que si se compara, se compare, se compare con algo, y te compare a vos, con algo, donde se va a sentir mejor, donde va a ser esto, donde va a lograr, donde va a haber, el beneficio que tiene, la comparación, que no haga comparación, es manzana con peras, o manzanas con naranjas, que haga la comparación, naranja con naranjas, peras con peras, entonces, tenemos que trabajar eso, eso, mostrar los resultados, ¿no? Y, el tema de los miedos, en el libro mío, en los videos nuestros, trabajamos mucha gente, que tiene miedos, nos da miedo negociar, hay ansiedad, hay estrés, hay presión, es la vida de cosas, tenemos ganas, de tomarnos un recreo, de esto, hay un montón de cosas, que generan, en una negociación, entonces, ¿por qué no vamos a discutir eso? ¿Por qué no vamos a discutir? Porque, esos miedos, generan que, le dé un portazo, y estemos rompiendo, la comunicación, uno de los elementos, del método de Jarva, estoy rompiendo, la relación, uno de los elementos, del método de Jarva, está mal, tengo que tener cuidado, tengo que controlarme, en eso, las emociones, son bárbaras, no las puedo ocultar, pero también, pero si puedo, yo utilizar las emociones, de forma tal, de que, si es un aliado mío, no mi enemigo, no mi principal enemigo, y te digo, hay otros negociadores, que lo saben perfectamente, y saben jugar, con ese jueguito, de hacerle enojar al otro, ¿para qué? Para que justamente, cuando se enoja, pierde, y cuando se pierde, va a dar concesiones, y va a hacer arreglos, que le benefician al otro, entonces, tengamos cuidado, con eso, hemos avanzado muchísimo, en esto, y es una habilidad, y toda habilidad, no se aprende, únicamente, porque naciste, se aprende, hayas nacido, o no con esa habilidad, se aprende, practicándola, teniendo un buen mentor, teniendo un buen coach, teniendo buena información, obtener, ver estos videos, mira más de estos videos, porque te van a ir, dando ideas, de por qué pasa lo que pasa, porque el que mejor negocia, siempre, obtiene, más, el que mejor negocia, sabe posicionar, su cosa, como dividir la torta, tengo un masterclass, especial, una hora y media, donde explico, como dividir la torta, y como podés hacer, que el otro, esté de acuerdo con vos, en la forma en que vos lo dividiste, y vos lo estás dividiendo, cobrándote, la mayor parte para vos, pero, los dos están, sumamente, contentos, eso es, la sensabilidad, la sensación, de que, logramos un buen acuerdo, es más importante, que la parte económica, yo te puedo dar 10, vos me estás pidiendo 10, yo te doy 10, pero te trato mal, te menos desprecio, te hablo mal, entonces, esos 10, no van a ser considerados, para vos 10, van a decir, nunca más hago negocio con Pablo, entonces, hay otros factores, emocionales, sentimentales, de trabajo psicológico, económico, hay muchos otros factores, que tenemos que tener en cuenta, para ser buenos negociadores, te invito, a que desafiemos ese concepto, hace mucho que lo vengo, hablando, sabemos el concepto, del ganar, ganar, busquemos, como podemos obtener, mejores acuerdos, y ayudemos a la contraparte, la contraparte, es mi héroe, pero es mi héroe, porque yo necesito entender, la necesidad es el problema, para poder hacer una buena propuesta, y pedirle, lo que mi compañía, lo que mi familia, lo que yo necesito, para ver si nos conviene, lograr el acuerdo, Pablo Linzwein, de acá, del Instituto de Negociación, dos consejos, uno, es, baja esta página, baja esta página, te va a ayudar muchísimo, ha imprimido un montón de páginas, y así, la hacen cada negociación, y, suscríbete al canal nuestro, de YouTube, te va a ayudar, a aprender, todos estos temas, porque, los buenos negociadores, ganan más, entonces, si, trabajas 8 horas, 10 horas al día, no es cierto, podés estar ganando más, de lo que estás ganando ahora, un fuerte abrazo, gracias, hasta luego.